Tú me dijiste adiós cariño, tú pensabas que me iban a lastimar Y hoy te asustas porque no estoy llorando, porque tu amor para mí ya no es nada ¿Qué pasó? ¿Te asustas? ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy llorando? ¿Por qué no estoy penando? ¿Qué pasó? ¿Te asustas? ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy llorando? ¿Por qué no estoy penando? Ojalá que aprendiste de la vida Porque la vida es una cosa muy curiosa Si tú piensas en un mal cariño, vale más que te prepares con otro ¿Qué pasó? ¿Te asustas? ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy llorando? ¿Por qué no estoy penando? ¿Qué pasó? ¿Te asustas? ¿Por qué no? ¿Por qué no estoy llorando? ¿Por qué no estoy penando?